En este vídeo te voy a mostrar los detalles y secretos ocultos del tan esperado trailer del GTA 6. Rockstar Games nos ha entregado un adelanto lleno de pistas y emocionantes novedades. En los primeros frames se nos muestra el color que llevamos asociando a GTA 6 desde hace años, el color rosa, y también las palmeras, algo icónico de Vice City, y que ha inundado las filtraciones desde hace años, además de esos gráficos increíbles. A continuación se nos muestra la prota Lucía en la cárcel. En su litera se ve una imagen que posiblemente puede ser de su familia, que consta de 5 miembros. En este plano abierto de la playa se aprecia varias motos de agua junto con una densidad muy notable de personas en la playa, tanto bañándose como tomando el sol. La distancia de dibujado es impresionante. La nueva animación del agua con el motor gráfico que están desarrollando es increíble. La fauna en el agua, que se ven los delfines, y algo que parecen ser como tiburones. En esta toma de la playa de cerca, a la izquierda hay una pareja en la que vemos al hombre echando el spray solar en las piernas a su chica. Y a su vez varios helicópteros y jets pasando por el cielo. Las animaciones y detalles de las personas que están corriendo con su perro por la playa se ven asombrosas. Se podrán adaptar a animales en este GTA, por lo que se ve cada NPC tiene una animación diferente. Eso le va a dar mucha vida al mundo abierto. Vemos a muchas personas con el móvil, y a la derecha una persona cogiendo un buen plano de la playa. Jason y Lucía siendo grabados en la carretera en un descapotable por algunos amigos o solo algunos fans, que seguramente suban el vídeo a la red social parodiando a TikTok, los Log Riders también han regresado en esta ocasión. Para aquellos que se preocupaban que no iba a haber ninguno, definitivamente no te preocupes, va a haber algún club de striptease. Tanto los personajes de misiones como los NPCs de por la calle se ven con una gran cantidad de detalles. Esta es otra vista amplia de una parte del mapa con varios yates a la izquierda y uno más lujoso en la parte de la derecha, con un gran detalle en cada balcón de los edificios y en las ventanas. También contaremos con cargueros de tránsito. Jepty A6 realmente va a contar con una gran variedad de vehículos, especialmente en el agua. Si nos fijamos bien al fondo podemos ver el hotel Ocean View de Vice City, y mirando un poco hacia abajo podemos ver a un hombre pidiendo dinero con un camaleón en la espalda. También se puede apreciar que las casas se ven muy detalladas por dentro. La animación del pelo de esta chica en esta escena es simplemente increíble. Estos vídeos grabados en formato vertical seguramente son de la aplicación estilo TikTok. Muy probablemente vuelvan los eventos aleatorios estilo GTA V, ya que vemos a un hombre regando su jardín en plena lluvia. Podemos ver las gotas caer en el charco que hay formado. Esto es muy interesante porque tenemos una cámara corporal de la policía. Esto puede ser parte de una escena o una misión especial. El pelo de este hombre es ondeado al viento mientras asoma su cabeza por el coche. Es otra muestra increíble de la física del juego. El club de barro parece un lugar divertido para participar en algunas peleas. Está claro que la física de la suciedad de Red Dead Redemption 2 ha vuelto y ha mejorado muchísimo. El detalle detrás de la señora con los dos martillos es genial. Se ve que le habrá metido con el martillo al cristal del coche y lo rompió. El humor satírico de Rockstar vuelve a entrar en juego con este cartel publicitario de antidepresivos. En esta escena se les ve escapando de la policía después de atracar una tienda que veremos un poco más adelante. Un plano con los dos protagonistas saliendo después de atracar una tienda. Detrás podemos ver los logos más reconocidos de los GTAs. Lucía se agarra a la ventanilla del coche mientras doblan una esquina, huyendo de la policía después de haber robado la tienda. Las animaciones son impresionantes. Y en la última escena que tenemos del trailer, los dos estarán entrando justo a la tienda que van a atracar donde los hemos visto antes huyendo de la policía. Un detalle que me llamó mucho la atención es que puedes ver que ella no tiene el monitor en el tobillo. Tal vez una indicación de que este atraco o robo tiene lugar al comienzo del juego y funciona como una introducción al juego y ella es arrestada durante el escape.